Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Al escuchar este testimonio me pareció asombroso la forma en la que Dios llevó a alguien que no quería saber absolutamente nada de Dios, cómo Dios lo llevó en un proceso de arrepentimiento y me imparte esperanza el saber que las oraciones que tú y yo podemos hacer por alguien tienen fruto, tienen un resultado. Quiero compartirles este bello y hermoso testimonio de un ateo que Dios llevó al arrepentimiento y que hoy ama al Señor con toda su vida y hoy predica de Jesús. Hola Shalom a todos, ¿cómo están? Hoy quiero contarles mi testimonio de vida, de dónde vengo, de dónde me sacó el Señor. Comencemos. Nací en un pequeño país llamado Paraguay, en América del Sur. Mi nombre no importa ya que solo quiero glorificar al Señor. Quiero que sepan que realmente Dios obra milagros en la vida de las personas, aunque nosotros muchas veces rechacemos fervientemente a Dios. Cuando Dios fija la mirada en una persona, fuiste, ya no tienes opción. Recuerdo que a los más o menos 10 años de edad empecé a leer los libros de casa, las enciclopedias y encontré que había una información donde decía que los humanos salían de los monos, la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, todas esas cosas que me llenaron de preguntas la cabeza. Cuando era chico sí creía en Dios, amaba a Dios con todas mis fuerzas. Es más, los domingos iba solo a misa y solamente tenía 8 años de edad, más o menos. Entonces, cuando sucedió eso, le pregunté a mi madre cuál era la verdad, si salíamos de los monos o si salimos de Adán y Eva. Algo que ella no supo qué contestar. Eso me generó muchas más dudas, más intrigas. Hacer más investigaciones por mi parte. Tanto así que ya a los 10 años de edad yo ya me estaba realmente planteando de que Dios no existía. Empecé a creer en la ciencia, empecé a creer en los científicos, en todas esas cosas. Pasando los años, a la edad de 12 años, ya me metí a leer filosofía, a Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, John Paul Sartre, etcétera, etcétera. Pasando los años ya me metí en las drogas, en el alcoholismo, el cigarrillo, mujeres, etcétera, etcétera. Es un pasado que no me quiero acordar porque me da vergüenza, pero para la gloria de Dios, Dios me arrancó de todas esas cosas. Bueno, cuando era chico me gustaba el rock, me empezó a gustar el metal, me empezó a gustar el death metal, el black metal, el green core, todas esas músicas satánicas, todas esas bandas más satánicas, las bandas noruegas, etcétera, etcétera. Tanto era así que a los 17 años de edad, ya con una ideología totalmente satánica, me metí a leer satanismo, me puse a investigar sobre ocultismo, me gustaban esas cosas. Si bien yo no creía en nada, ni en Satanás, ni en Dios, me intrigaba la parte del ocultismo. A los 17 años de edad, ya quería, planeaba dentro de mí quemar iglesias, hacer asesinatos en masa, ya el enemigo ya me empezaba a mover los cables, las tuercas, como se dice, y ya tenía pensamientos realmente muy malos. Pasando el tiempo, conocí a mi esposa, la que hoy es mi esposa hoy en día. A los 20 años de edad, yo la conocí, iniciamos una relación de novios y terminé enamorándome de ella y a ella también. En ese entonces, yo no sabía que ella era cristiana y ella tampoco sabía que yo estaba metido en todas las cosas en las que yo estaba metido. Pasando el tiempo, nos conocimos y ya nos enamoramos. Yo no quería aceptar a su Dios y ella no quería aceptarme a mí como yo era. Pero siempre estuvimos juntos. A los seis meses, más o menos, ya la relación era muy tóxica porque yo le prohibía irse a la iglesia, le prohibía que me hable de Dios. No pude escuchar que nadie hable de Dios, no pude escuchar que nadie sea cristiano, odiaba a los cristianos, odiaba todo lo que tenga que ver con Dios. Y entonces, ella me cuenta mucho después, muchos, muchos años después, cuando ya era cristiano, yo me cuenta que ella oraba por mí. Ella le decía a Dios que si yo no cambiaba para un año de relación, ella me iba a dejar. Se fueron agravando las cosas, me fui metiendo mucho en las drogas, en el alcoholismo, en el tabaquismo, ya mi vida no tenía sentido. Trabajaba mucho, descansaba poco, seguía siendo ateo y malo. En eso, a los un año de relación, empiezan las cosas con Dios. Sí, con Dios. Creo que Dios escuchó sus oraciones y recuerdo que compré, todo fue muy sobrenatural. Compré, creo que ya Dios desde ese entonces empezó a trabajar conmigo. Había comprado yo unas cremas para el pelo y me causaron alergia. Acá pongo las fotos de cómo había quedado mi cabeza, parecía un extract terrestre. Algunos decían que eran mis fotos trucadas, otros decían que era meramente, que era un globo estático, se volaba la gente de mí. Pero bueno, en ese momento fue muy difícil para mí, fue muy, no fue nada simpático. Me dolió mucho, me puso muy triste quedar así, me agarró alergia, casi muero en esa noche, casi pierdo la vida, casi me agarró un shock anafiláctico, casi se me cierra la garganta y muero asfixiado, pero todavía no era mío. Mi novia en ese entonces me decía, orá a Dios, Él te puede salvar. Y yo decía, no, no me nombres a tu Dios, a tu amigo imaginario, como le decía siempre, no me vengas con tu amigo imaginario. Entonces, como no entendí en esa primera, Dios continuó trabajando conmigo. Pasaron los meses y yo seguía sintiéndome mal, seguía teniendo dolores en el cuerpo, mi cuerpo se comportaba muy extraño. Y yo tenía un montón de síntomas, de problemas, que fui a consultar otra vez al doctor. Me hicieron un montón de análisis y no salió nada. Tanto es así que el doctor me dice que tenía que consultar con un psicólogo o con un psiquiatra. Y él me recomendó al psiquiatra. Menos que tanto, sabes que quise pegarle al doctor porque no podía ser que yo estaba loco. Pasando los días, tuve que irme a la psiquiatra porque necesitaba ayuda. Realmente ya no soportaba la situación. Ya no podía dormir, dormía solamente una hora al día. Ya no podía hacer nada. Tenía realmente un quebrantamiento impresionante. Ya andaba perturbado. Andaba... Ni quiero recordarme de eso. Pero bueno, fue pasando así el tiempo que ya empecé a caer en depresión. Ya empecé a caer en... Ya me empezó a agarrar ataques de pánico, ataques de ira y un montón de cosas. Empeoró mi situación al punto en que ya no quería comer, ya no quería salir, ya no quería trabajar, ya no iba a la facultad. Ya no quería sacar nada de la vida. Me entró una profunda depresión y tanto es así que casi me encierran en el psiquiátrico. No consiguieron cama para mí. Me fui como a cuatro psiquiatras y cinco psicólogos y nadie sabía lo que tenía. Me fui al neurólogo. Me fui en todas partes. Y mi novia me decía, orale a Dios. Él puede salvarte. Y yo le decía, no, 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 no. No quería saber nada de Dios. Entonces Dios continuó trabajando conmigo. Le estoy resumiendo una historia de más o menos tres horas. Pasa el tiempo y voy empeorando y voy empeorando y voy empeorando. Cuando bajé unos 10 a 12 kilos, ya era piel y huesos. Aquí están mis fotos, pueden verla. Realmente estaba muy mal. Estaba muy medicado. Me medicaban con todo tipo de remedios. Nadie sabía lo que tenía. Ni el neurólogo, ni el psiquiatra, ni el psicólogo. Así que mi ciencia no me podía ayudar. Y mi novia en ese entonces me decía, busca de Dios. Solamente Él te puede salvar. Y yo me enojaba y me enojaba y no quería saber nada. Y les quiero leer este pasaje que yo no lo entendía. Pero después de convertirme lo entendí. Este pasaje se encuentra en Deuteronomio 28. 28. Y dice así. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Esto está en la parte de consecuencias de la desobediencia a Dios. Dios me estaba llamando y yo no lo escuchaba. Recuerdo que ese último año muchas personas me invitaban a ir a la iglesia. Me invitaban a ir a escuchar la palabra. Ya no quería saber nada. Era totalmente hostil. Estaba realmente endemoniado. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Continuando con mi relato. Me agarró ataque de pánico. Ataque de ansiedad. Terminé con una psicosis. Eso fue lo que me diagnosticaron. Una psicosis. Depresión. Y me medicaba hasta lo más... Y me medicaron hasta lo más... Pasó el tiempo y no me quería doblegar a Dios. No quería orar. No quería saber nada de Dios. Y mi novia me seguía diciendo... Orá a Dios. En una de esas... Voy en el colectivo a mi trabajo. Porque todavía me iba a trabajar. No me podían dar reposo. No conseguían para internarme en el psiquiátrico. Me voy en el colectivo y digo... Señor, si realmente existís, dame una señal. Porque me estoy muriendo poco a poco. Y miraba, y miraba, y miraba la ventana aquí y allá. Si veía alguna señal, nada. Nada. Entonces decía mi mente otra vez. Yo, ah, ¿qué voy a creer? Un dios imaginario. Una alguien que no existe. Solamente la ciencia me puede salvar de esta. Me fui al trabajo. No duré ni media hora. Me devolvieron a casa. Volví a subirme en el bus. En el colectivo, le decimos acá. Me fui en el último asiento. Estaba vacío, vacío el bus. Y empecé a realmente arrepentirme. Empecé a... Dije... Dios, si en verdad existís, te pido perdón. No sé por qué siempre fui así hostil. Por qué fui malo. Ni por qué fui blasfemo. Porque yo era muy blasfemo. No sé por qué siempre me hurlé de vos. No sé. Si existís, te pido perdón. Y si no existís, pues, bueno. Me arrepentí. Llegué a casa a dormir. Esa tarde llega mi novia y me dice... Amor, te quiero invitar para mañana ir a la iglesia. Y yo obviamente le dije que no. No, no, no. Me dice ella... Proba una sola vez. Si no te gusta, nunca más te voy a invitar. Y yo dije... ¡Wow, sí! Me cae como anillo al dedo. Me voy, voy a decir que no me gusta y nunca más vuelvo. Llegó al día siguiente. Me sentía re mal. Re mal. Me sentía mal. Quería vomitar. Me dolía la cabeza. Como siempre. Y decía dentro mío... ¡Wow! Yo tengo una excusa perfecta para no irme a la iglesia. A las seis de la tarde tenemos que ir a la iglesia. Llegó a las seis de la tarde y me sentía fenomenal. No podía explicar cómo me sentía tan bien. No podían creer que yo me sentía bien. Que ella... ¡Wow! Cambió hasta mi semblante, mi cara. Yo... ¡Wow! No tengo excusa para no irme a la iglesia. Bueno. Me voy a ir. Media hora y voy a decir que no me gusta. Y vuelvo ya. Me baño. Me visto. Me voy. Espero el colectivo. El bus. Se me acerca una anciana. Y me pregunta... ¿A dónde vas? Y yo le digo... A la iglesia. Me pregunta... ¿Qué iglesia? Y yo le digo... No sé. Me voy a la iglesia. A mí no hay ni mito. Y en eso me dice... Me toca el hombro. Y me dice... No importa a qué iglesia vayas. Solamente que adores al único Dios verdadero. Y esa palabra que me dio... Me dio... Con piel de gallina. Como... ¡Wow! No sé. Un sentimiento tremendo que dije... ¿Quién es esta señora? Y me dijo... Que me porte bien. Que Dios me ama. Todas esas cosas. Y se fue. Al subirme al bus... Trató de mirar en la ventana si veía a la señora. Y ya no estaba. Muchos van a decir... ¡Ah! Mentiroso. Pero... Es en serio de lo que me pasó. Es en serio de lo que me pasó. Y yo en el colectivo pensando... En lo que me dijo la anciana. En lo que me pasó. En lo que me estaba pasando. Que... ¿Por qué acepté mi iglesia? Todo eso. Y en eso... Miro la ventana. O sea... Ya estaba como a mitad de camino de la casa de mi novia. Miro la ventana. Y... Vi a una persona que tiene una remera. Una playera. Y tenía una cruz. Y decía... Jesús. Y abajo. Si tú me sigues. Yo te seguiré. Y yo dije... ¡Wow! Fuimos más. Fuimos más con el bus. Y había otro cartel que decía... Sin Dios nada puedes hacer. Y iba más, iba más. Y otro cartel sobre Dios. Y otro cartel sobre Jesús. Y otra... Yo dije... No puede ser. ¿Serán estas las señales que le pedí a Dios? Y ya... Estaba intrigado. Ya no podía creer. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Llegué a lo de mi novia. Y le dije... Te voy a contar algo. Pero... No quiero que abras la boca. Y le conté. Y empecé a llorar. Empecé a llorar. Estaba feliz. Porque ya Dios se estaba presentando a mi vida. Pero todavía era muy incrédulo. No fui con la iglesia. Obviamente no me gustó. Solamente me gustó la alabanza. Pero lo demás era... Mucha gente aplaudiendo. Era para mí algo muy raro. Nunca entré en ese tipo de iglesia. Y salí. Ya me entró la duda cuando eso. Ya me entró la duda. ¿Será que Dios existe? ¿Será que fue Dios el que me dio las señales? ¿Será que...? Pero siempre me venía a la mente... No, fue coincidencia. No, fue coincidencia. Es tanto así que yo hasta hoy día... Le digo a Dios... El Dios... De las maravillosas coincidencias. ¿Por qué? Fueron tantas coincidencias... Que... Es imposible ya. No puedo decir que Dios no existe. Recuerdo que... Esa semana... Me quería... Me entraron las ganas de querer suicidarme. Realmente ya no aguantaba la situación en la que estaba. Ya... No quería vivir. Ya... Entonces le dio a mi novia... No tengo ganas de vivir. Me quiero suicidar. Y un montón de cosas más. Y ella me dice... Agarrá una Biblia. Abrí cualquier página. Y lo que dice... Es lo que Dios te está hablando. Y yo le digo... ¿De dónde voy a sacar una Biblia si... Prácticamente todo mi vida fui ateo. Y ella me dice... No, siempre tiene que haber en la casa una Biblia. Y yo le digo... No tengo, no tengo. Entonces ella... Desde su casa abre la Biblia. Y me pasa ahí... Era un salmo... Que voy a poner en pantalla. Y dice más o menos... Como recuerdo yo... ¿De qué te servirán mis cenizas? Si muerto no podrá lavarte. Y... Fue para mí... Tremendo. Pero dije... No... Ven... Ella domina la Biblia y me abrió en esa página. Era re increíble. Entonces... Ella me dice... No... Realmente... Busca una Biblia y abrí por tu cuenta. Entonces yo... Bueno... ¿Qué más? Me voy, busco... Una Biblia... Y la encuentro en mi propia... Pieza. En mi propio ropero. Era una Biblia que encontró mi hermana cuando yo tenía más o menos 6 años. Y nunca nadie la tocó. La guardaron en una bolsa y... En mi vida la volví a abrir hasta ese día. Que apareció en mi ropero. La saco, la saco de la bolsa. Abro y me salen crónicas. La genealogía... Fulano es el hijo de fulano, de fulano. Y en una genealogía larga que no entendí... Agarro la Biblia y la tiro. Y digo, no sirve esta... No quiero ni repetir esa palabra. Le mensajeé a mi novia y le digo, no sirve tu... No sirve. Y ella me dice, no, no, no. Así no es. Tienes que arrodillarte. Orar y pedirle a Dios que Él te abra. Entonces agarro, yo pongo la mano en la Biblia. Y le digo a Dios. Dios, realmente si existís, le dame una señal. Porque hoy mismo me voy a matar. Abro la Biblia. Y me pareció impresionante que estaba marcado con unos lápiz de color, lapicera, como quieran decirlo. Estaban marcados en colores. De tal versículo a tal versículo. Y empecé a leer. Y wow, lo que decía era para mí. Me acuerdo bien que era en Lucas. Y como estaba prendido mi ventilador, se movían las hojas. Pasaba a otra página y estaba escrito. Escrito. Estaba marcado. Estaba marcado. Estaba marcado. Y todo era para mí. Todo era para mí. No puede ser. No puede ser. Decía años. Hasta que llegan a una parte donde cuenta la historia que Jesús sano a un paralítico. Pero estaba marcada la última parte que decía. Hoy hemos visto cosas increíbles. Y ahí me largo a llorar. Como un bebé. No podía creer lo que me estaba pasando. Todo era para mí. Lo que decía era impresionante. No puedo explicarlo. No puedo explicarlo con palabras. Porque realmente. En esa situación en la que yo estaba. Me sentí identificado con esa palabra. Y esas palabras que leí en aquel día. Marcaron mi vida para siempre. Recuerdo que se ojeó las páginas. Hasta la oveja perdida. El hijo pródigo. El que cuesta seguir a Cristo. Eran los títulos que decía. Los invitados que se excusan. Y así. Hasta que. Ya me planteé que si Dios podría existir. Hasta que ese día. Esa palabra me transformó para siempre. Empecé. Ese día lloré como un niño. Yo digo que ese día empecé a nacer. Yo digo que ese día. Volví a nacer. Al día siguiente me fui con mi Biblia. No era esta. Pero me fui con la que tenía. Y empecé a mostrarle a todos mis compañeros. Wow. Dios me dijo esto. Dios me dijo esto. Todos pensaban que yo estaba. Chiflado. Porque esa era mi condición en ese entonces. Pero yo sabía que era Dios el que me habló. Empezó una dura batalla ahí. Que. Realmente Satanás me empezó a atacar por todas partes. Todos decían que yo estaba loco. Que deliraba con las cosas. Pero yo sabía que era Dios el que me habló. Tanto es así que me voy. Ese fin de semana. A mi consulta con el psiquiatra. Mi psiquiatra. Y bien llego. Y yo le. Le digo. Si creía en Dios. Le pregunto. Y me dice que sí. Y entonces yo empiezo a contarle. Ah mira. Dios me habló acá. Me señaló acá. Me marcó acá. Ay. Ay. Esa semana me subieron las dosis de mis remedios. Nadie me creía. Decían que estaba loco. Eso me llevó a caer mucho más en depresión. Solamente mi novia me apoyaba. Me creía. Entonces. Una vez más caí. Muy mal en depresión. Se burlaron de mí. No me creían. Y. Esa vez sí. Intenté suicidarme. Llegué a tomar. Tres cajas de. Antidepresivo. Una caja entera. 90 pastillas de. Antipsicótico. Y un frasco entero de. Clover. Una cepam. Todo esto con whisky. Me serví un vaso de whisky. Tomé. Todas mis pastillas. En ese entonces. Como mi novia tenía la llave de mi casa. Yo. Ya no le contesté el teléfono. Las llamadas. Nada. Estaba solo en mi casa. Ella viene llegando. Abre la puerta. Y me encuentro tirado. Con espuma en la boca. Con lo que el diablo no contaba. Era que yo ya me había arrepentido. En esa semana. Y ya empecé a creer en Dios. Y él ya puso su mano sobre mí. Y ya me estaba cuidando. Dios ya me miró con agrado en ese entonces. Y ya puso su mano sobre mí. Él ya me estaba cuidando. Me llevaron al hospital. Me empezaron a meter un caño en la nariz. Para... Yo ya estaba inconsciente. Me pusieron un caño en la nariz. Para hacerme el lavado de estómago. Yo me sacaba del caño. Quería morirme realmente. Yo no quería saber nada de la vida. Los enfermeros me atajaban. Y me obligaron a meterme el caño. Me rompieron la nariz. Me metieron el caño. Y ya empecé a sacar todo lo que me metí. Y me internaron. Luego salí del hospital. Me fui a vivir con mi madre. A la Argentina. Y ahí Dios empezó a tratar conmigo de otra manera. Yo me acerqué a Dios. Y Él se acercó a mí. Empezó mi intimidad con Él. Empecé a escuchar prédicas. Empecé a escuchar alabanzas. Ahí fue un cambio radical en mí. Ya no me gustaba drogarme. Ya no me gustaba la cerveza. Ya no me gustaban esas cosas. Ya no me gustaba escuchar tanto el metal. Ya me gustaban las alabanzas. Era realmente un cambio drástico en mí. Las personas no podían creer. Luego volví. Y esta es otra historia. Y esta es otra historia.